¡No pierdas tiempo tú! ¡No pierdas! ¡No pierdas algo más! Camisa como es natural vamos a darnos cuenta aquí en este cielo abierto que estamos en la presencia del Señor aquí con la presencia también de la imagen de la Virgen María Santísima de los Dolores en su abocación de verdiales y para ello, en primer lugar dándonos cuenta de esa presencia de Dios le pedimos perdón de nuestros pecados Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor por tu inmensa gloria te alabamos te bendecimos te adoramos te unificamos te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre ten piedad de nosotros porque sólo Tú eres Santo sólo Tú Señor sólo Tú Altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Amén Oremos Oh Dios que has puesto la plenitud de la ley en el amor a Ti y al próximo contédenos cumplir Tus mandamientos para llegar así a la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén Alabad al Señor que ensalta al pobre Alabad al Señor que ensalta al pobre Alabad siervos del Señor Alabad el nombre del Señor Bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre Alabad al Señor que ensalta al pobre El Señor se eleva sobre todos los pueblos su gloria sobre el cielo ¿Quién como el Señor Dios nuestro que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? Alabad a Señor El Señor Es la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo Terrué El primero de todos que hagáis oraciones plegarias súplicas hacemos desgracias por todos los hombres por los reyes y por todos los que están en mi mando para que podamos llevar una vida tranquila y apagirnos en toda toda ciudad y victoria Ese es el buen y grato ante los ojos de nuestro Salvador Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad Pues Dios es uno y uno solo es el mediador entre Dios y los hombres el nombre Cristo Jesús que se entrega en rescate por todos Este es el testimonio en el tiempo propio Para el Espíritu Santo lo manuncia Ador y Apóstol Dios La verdad no miente Maestro de los paganos en fe y en verdad Encarga a los hombres que recen en cualquier lugar alzando las manos limpias de iras y divisiones Palabra de Dios Angelio según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Un hombre rico tenía un administrador y le llegó la denuncia de que derrochaba sus bienes Entonces lo llamó y le dijo ¿Qué es eso que me cuentan de ti? Entrégame el balance de tu gestión porque quedas despedido El administrador se puso a echar cálculos ¿Qué voy a hacer ahora que mi amo me quita el empleo? Para acabar no tengo fuerza Mendigar me da vergüenza Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración encuentre quien me reciba en su casa Fue llamando uno a uno a los teudores de su amo y dijo al primero ¿Cuánto debes a mi amo? Este respondió 100 barriles de aceite Él le dijo Aquí está tu recibo A prisa siéntate y estive 50 Luego dijo a otro ¿Y tú cuánto debes? Él le contestó 100 panegas de trigo Le dijo Aquí está tu recibo estive 80 Y el amo solicitó al administrador injusto por la astucia con que había procedido Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz Pasando entregándole la febrera a la vida Voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz creando que gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración en conmemoración y conmemoración este es el sacramento de nuestra fe así pues así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Juan Pablo con nuestro Obispo Fernando y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad recuerda a tu hijo Juan Carlos a quien llamaste de este mundo a tu presencia concédeme que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo comparta también con él la gloria de la resurrección ande cada día y a mismo tiempo señor que te alabamos y deseamos que tu reino se instale entre nosotros todos juntos Padre nuestro que estás en el cielo pacificado sea tu nombre vengan a nosotros tu reino y hagas fe por la paz y la tierra como en el cielo danos tu eres mucho dinero para terminar la obra algún día tendremos una casa mayor de verdiales para Málaga y su provincia no tratamos nada más que de observar nuestra almita una cosa tan nuestra como los verdiales y también a todos los alcaldes lo que yo aplausos y aplausos aplausos ¡Gracias! Gracias.